Estamos frente a la segunda edición del Festival Complicidad Teatral en Tiempos de Tormenta. Tuvimos la primera edición en septiembre, la segunda edición ocupa dos fines de semana de octubre, uno ya pasó, y estamos por realizar el último fin de semana, jueves y viernes, en la Casa del Bicentenario va a estar Variaciones sobre Días, que es una comedia muy disparatada, vertiginosa, que tiene que ver con un matrimonio de desclasados, o sea, gente que está pensando más allá, desde una perspectiva social que está por encima de su circunstancia concreta. Todo a través del humor, y en Variaciones sobre Días actúan Numa Sturce, Simón Manuel, los técnicos son Luca Gasparini, Gustavo Quinteros, diseño de luces de Ana D'Angelo y mi dirección. Y luego, el día sábado, continúa el festival con una obra para toda la familia, y especialmente destinada a los niños, que se llama Carpa Diem, va a estar a las 20.30 del sábado 21 en Ave Fénix, la sala que queda a la vueltita de Radio Nacional. Encontranos qué costo tiene la entrada para estos espectáculos. Bueno, toda la edición de este segundo festival ha sido a la gorra, ha sido como una ofrenda mutua que nos hemos hecho entre actores y público, para que el costo de la entrada no sea un impedimento para estar presentes en el espectáculo. Recordemos a la gente el horario. Entonces, tenemos variaciones sobre Días jueves y viernes a las 21 horas en Casa del Bicentenario, y Carpa Diem, espectáculo para toda la familia, a las 20.30 en Ave Fénix, el día sábado.